más conectores muy ping-pong ping-pong conectores copulativos que pone not only esto ya tú lo ponen un examen y si y si y el que lo está corrigiendo se tiene un orgasmo todo así no vea tú qué bonito lo que ha puesto not only but also no sólo bat espero pero yo pondría sino que también de cuá este pone is a great place to live mira hoy estoy un poquito más inspirado lo voy a poner más complicado todavía where to live qué quiere decir eso te pones un gran sitio donde vivir not only it has no me gusta es que tiene es de tener de posear que no ojo cuidado bitches, no bitches, bitches zorra bitches, playas in the costa del sol are here están aquí no sólo las mejores playas de la costa del sol están aquí but also we have we have como se llama la sierra ¿eh? ¿eh? como se llama la sierra ¿sabe lo que significa Bermejo o no? colorado sierra Bermeja a pinsapo forest apinsapo forest where 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 you can go como se llama lo de y andar por la montaña y eso como se dice senderismo en inglés trekking vamos a buscarlo vamos a buscar como se dice senderismo en inglés yo creo que va a hacer trekking senderismo ¿eh? hiking ah vale pues ya está puedes ir a a hacer senderismo ya está mira cuatro líneas ¿cuántas palabras hay? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho treinta y tres palabras en un momento en una frase meto treinta y tres palabras y le meto un relativo el verbo no es muy complicado tampoco hace falta ¿eh? el verbo he usado el verbo tuví para no complicarme mucho he usado otro conector aquí also but also not only otro relativo ¿eh? un montón de cositas solo leo uno y dice yo ¿por ahí? no es solo la mejor ¿por qué se vea el proceso de que eso está más así? ¿ya? ¿y yo sería el rey? el 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 también lo puede haber puesto así pero da lo mismo a ver ¿quién me discute que están las mejores playas aquí? ¿eh? de la costa del sol yo que sé mejor que la playa del cristo no sé yo ¿eh? pues la costa del sol ¿eh? ¿por qué? luego te dirán es que las de Cádiz son mejores bueno, vale lo que tú digas más difícil todavía moda una copulativa otra negativa disyuntiva neida esto es ya avanzado nor esto es ni una cosa ni otra vamos a putear a Cádiz en Cádiz ¿qué no puedes hacer en Cádiz? neida ni puedes ver en Cádiz you can hike si by pinsapos o sea entre los pinsapos nor que otra cosa que no puedes hacer en Cádiz que si puedes hacer aquí ¿eh? vale nor you can go to selvo hiking pero lo que no es la H espera a ver esta no tu selvo azul with free animals están libres relativamente libres pero no es como un zoológico zoológico un campo allí ves tú los animales ves a los tigres a los leones allí corriendo y yo eso es flipante yo fui y cuando fui había un pedazo de cristal tapando y estaba un tigre montando la tigresa y había estaba la madre con el niño y yo digo ¿qué? y le estaba enseñando le explico lo que estaban haciendo y eso y el niño el tigre de lejos tú ves un tigre pero de cerca tío es que estaba un metro estaba al lado del cristal impresionante el tigre Gracias.